A ritmo de vallenato y cumbia, así fue el adiós del maestro Adolfo Pacheco Anillo en el cementerio Jardines de la Eternidad del Norte de Barranquilla. La misa se llevó a cabo en la iglesia de San Jacinto Bolívar, su tierra natal donde la escuela de música y gaitas de esta población rindió homenaje póstumo y luego honras fúnebres se llevaron a cabo en la capital del Atlántico. Su hijo Miguel Adolfo Pacheco en compañía de los Reyes Vallenatos, entre ellos Beto Villa y Manuel Vega, los artistas Poncho Zuleta y Roberto Calderón, lo despiden con el legado musical que deja Pacheco, con sus canciones La Hamaca Grande, El Mochuelo, El Pintor, Me Rindo Majestad, El Cordobés y El Viejo Miguel, entre otras. Este jubilar vallenato murió a sus 82 años de edad por las complicaciones que tuvo a raíz de un accidente de tránsito sufrido el pasado 19 de enero en la vía San Juan Nepomuceno, Calamar Bolívar. Voy a hacer un versículo exquisito y me vine a saltar así, despedida Pacheco.